Queremos encontrar el valor de la resumen donde esta notación aquí se llama sigma notatio nos ame y son notatio. Cada valor que sumemos será determinado por esta expresión aquí, llamado la resumen del sino de pi x k dividido por 2. Avisaremos como el valor de esto es determinado por el valor de k donde k es el índice variable. Y tenemos k igual 0, so 0 exasiemens el límite inferior de k, y este 5 aquí nos dice que el límite superior de k es 5. Lo que significa que k tomará los valores de 0, y luego aumentará en un hasta que alcance el valor de 5. Así que k tomará los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez encontramos cada uno de los valores de esta expresión aquí para los diferentes valores de k, entonces encontraremos la suma de esos valores. Tan primero aviso cuando k igual 0 tenemos un sino de pi x 0 dividido por 2. Siguiente k toma el valor de 1, para tener más sino de pi x 1 dividido por 2. Más siguiente k toma el valor de 2. Así tenemos un sino de pi x 2 dividido por 2, y luego más k es 3. Así teníamos un sino de pi x 3 dividido por 2. Siguiente k igual 4. Soma sin e pi x 4 dividido por 2. Y luego finalmente más el valor cuando k es 5. Tenemos sin e pi x 5 dividido por 2. Vamos a simplificar nuestros ángulos. Y luego determinaremos los valores de la función senoidal. Así que esto será igual a sine 0 más sine pi 2 más sine pi más 3 pi 2 más 4 pi. Dividido por 2 o solo sine 2 pi, y finalmente tenemos sine 5 pi 2. Ahora, para determinar estos valores de la función sine al, podemos referir el círculo de la unidad o referenciar el gráfico de la función sine básica. Echemos un vistazo a ambos. En el círculo de la unidad sine theta igual y, so sine 0 radians igual 0, sine pi 2 radians igual 1, sine pi radians igual 0. Sine 3 pi 2 radians igual menos 1, sine 2 pi radians igual 0. Y sine 5 pi 2 radians igual 1. Mirando el gráfico de la función sine básica, debemos reconocer el patrón aquí. Sine 0 igual 0, sine pi 2 igual 1, sine pi igual 0. Sine 3 pi 2 igual guión 1, sine 2 pi igual 0, y sine 5 pi 2 igual 1. Entonces, si utilizamos el círculo de la unidad o el gráfico de la función seno básica, esto sería igual al seno 0, que es 0 más seno pi 2, que es 1 más seno pi, que es 0. Más sine 3 pi 2, que es igual a menos 1. Más sine 2 pi, que es 0 más sine 5 pi 2, que es igual a 1. Así que tenemos una suma de 1, que significa que el valor de la resumen es 1. Espero que hayas encontrado este útil. Espero que hayas encontrado este útil.